Vamos a conocer a las chicas, un mucho cariño Reconocimos los Quanticos Quanticos En vivo Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir profundamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Dormiendo, vivir, durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado No quiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo Y por qué recordar Y por qué recordar Y por qué recordar Y por qué Blancos 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 Pasó Me encuentro sorpresa Me encuentro sorpresa Tirada del suelo Un verso que hiciste de mí Es una aventura Rosar tu rodilla Estoy acercándome a ti Me encuentro sorpresa Tirada del suelo Recuerda su primer amor Tu y yo La flor y la fábula Tu y yo El nido de un ánguila Tu y yo Una simple fábula Tu y yo La flor y la fábula Tu y yo El nido de un ánguila Tu y yo Una simple fábula Una aventura a rozar tu rodilla Estoy acercándome a ti Después tu sonrisa tirada del suelo Recuerda su primer amor Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Tú y yo, la flor y la fábula Tú y yo, el nido de un águila Tú y yo, una simple fábula Porque recordar vivir para ti Los blancos, blancos El poder occidente No, 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 no ¡Gracias!